Muy buenos días, estamos aquí en Electrooxígeno y ahora veamos este peculiar equipo el cual tenemos aquí en laboratorio que vendría siendo pues un sensor de seis magnitudes climatológicas el cual pues es el USONIC WS6 Modbus es un equipo para estudio y sobre todo se emplea en plantas o tendidos fotovoltaicos tendidos también eólicos para las energías limpias en este caso tenemos el sensor que puede y tiene la habilidad de medir temperatura también puede medir dirección del aire también puede medir irradiancia del sol según se me comenta y algunas otras cosas más con una precisión increíble, esta es una marca Lambert el cual es Meteo y bueno, viene por una conexión simple de el requerimiento eléctrico de 24 voltios si nos fijamos, acá atrás tenemos el conexionado para pues conectarse a las cajas de control de esta vamos viendo que es de la marca Zico Control Española si mal no recuerdo y vamos a abrir aquí vamos a abrir acá y aquí tenemos una fuente de poder con sus protecciones y acá tenemos una parte en donde tenemos conexionado y el Rapid Lodge para poder monitorear vía una computadora y ver pues parámetros específicos de pues las seis variantes que este equipo puede puede sensar por medio de la antena muy bien, nada más algo sobre en lo que estamos metidos al momento muy bien, estamos aquí en Electrooxígeno